¡Hola Clipetes! Estoy en el stand de Sony que ha sacado toda su artillería pesada en esta IFA de Berlín. Smartphones, wearables, cámaras, cosas que son cámaras pero que no parecen cámaras, televisores, de todo. Así que vamos a ver todos esos productos pero empezamos por posiblemente uno de los más esperados, el Sony Xperia Z3. El Z3 tiene diferencias con el Z2, no son extraordinarias pero sí que es verdad que mejoran en algunas cosas como por ejemplo la construcción. En esta ocasión el dispositivo pesa 152 gramos. Lo que han hecho es meter sus 5,2 pulgadas de pantalla de resolución Full HD en un cuerpo un pelín más pequeño. La verdad es que incluso si los ponemos juntos no se nota mucho la diferencia pero a la hora de sujetarlo sí. Entre otras cosas porque esta parte, los bordes, ahora son redondeados con lo cual se adapta mejor a la mano y hacen que el Z3 cuando lo estamos sujetando sea bastante más equilibrado de lo que era el Z2. Más práctico y mejor manejable con una sola mano. Parte trasera de cristal, cámara de 20 megapíxeles como ya era la anterior y un flash LED. La cámara también ha mejorado sobre todo en el ISO, es decir, en la capacidad de realizar imágenes en condiciones de poca luz, sobre todo cuando estamos muy a oscuras y no queremos utilizar flash. Ojo, no confundir la luminosidad del sensor que se mide en el estándar ISO con la luminosidad del objetivo que son las Fs, que es el F1.8, 1.9, el F que sea. Ahora, en este caso la mejora es en el sensor, en el ISO, que llega hasta los 12.800. Para que os hagáis una idea, un ISO de 12.800 es el nivel de cámaras fotográficas, porque hay muchas cámaras fotográficas que ni siquiera llegan a ese ISO. Así que os podéis imaginar que en un smartphone esta es la primera vez que se utiliza. Yo ya lo he estado probando porque os tengo que decir que este smartphone no es aquí de la feria, sino que lo tenemos ya para hacer nuestras correspondientes pruebas. Este sí que está atado y además es blanquito, que es súper bonito. Luego además también hay otro verde plateado y hay otro color cobre. Pero bueno, así que haremos la review en breve y os podremos explicar exactamente cómo funciona esto. Pero los resultados sí que os digo que a priori son bastante sorprendentes. Os voy a enseñar solo una fotito que yo creo que os va a dar una idea. Esta foto, por ejemplo, la saqué anoche, pero de noche. Y veis que no solo se pueden ver los detalles de los objetos que están oscuras, sino que encima también se ven los colorines. Así que de momento nos está gustando bastante esta mejora. ¿Qué más cosas tiene? Pues sigue siendo sumergible. IP 68, es decir, metro y medio durante 30 minutos. Por fuera también han rediseñado las tapitas, que ahora la verdad es que están mucho mejor integradas en el diseño del dispositivo. Tenemos un conector micro USB, también aquí tenemos el agujerito para poder meter una cinta, para poder sujetarnos la muñeca si queremos. Botón de la cámara, botón de volumen, encendido, apagado. Debajo de esta tapita nos encontramos con la ranura para las tarjetas micro SD de hasta 128 GB que aumentan la capacidad de los 16 GB de almacenamiento que tiene. Y por aquí tenemos la ranura para las tarjetas nano SIM. Sí, las chiquititas. Por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos, 801 a 2,5 GHz y una memoria RAM de 3 GB. Si en los anteriores modelos ya habían mejorado el audio utilizando un sistema de cancelación de ruido con estos auriculares que os enseñé en el vídeo del Z2, ahora es Hi-Res, es decir, es un audio de alta resolución. Esto lo que hace es que mejora la compresión para sacar el audio de una forma muchísimo más nítida y que se escucha mejor que en el anterior modelo. Su batería es de 3.100 mAh, o sea que aproximadamente prometen estar por los dos días de uso más o menos regular, así que eso también lo probaremos convenientemente. Una de las cosas más destacables y exclusivas es que con el Z3, con el Z3 Compact y con el Z3 Tablet Compact, etcétera, etcétera, ha llegado una buenísima compatibilidad con PlayStation 4. La idea sería convertir estos tres dispositivos como en una PlayStation Vita. Vamos, que podemos utilizarlo como segunda pantalla con contenido adicional al juego que estamos jugando, también como control remoto, pero podemos utilizar la pantalla de nuestro smartphone o de nuestro tablet exclusivamente para jugar exactamente igual que estaríamos jugando viéndolo en nuestra televisión. Como obviamente estamos utilizando una PlayStation 4, una consola de última generación súper potente, queremos utilizar el DualShock 4, con el que es compatible. También podríamos hacerlo directamente en la pantalla, pero desde luego la experiencia utilizando estos juegos perdería bastante, bastante. Para poder utilizar cualquiera de estas pantallas en el DualShock, se venderá este accesorio, que no es ni más ni menos que un anclaje al mando por un lado y una ventosa por el otro para que podamos poner nuestro dispositivo móvil. Por cierto, que veis este cable de aquí, este cable simplemente es porque como estamos en la feria para que pueda tener la conectividad bien y que no se caiga con tantísimos equipos, pero tiene conectividad inalámbrica, con lo cual podemos llevarnos nuestro dispositivo móvil, un Z3 y el DualShock 4 a donde queramos, sin tener que estar pegados al cable del televisor. De la misma manera que tampoco necesitaríamos tener un televisor aquí, pero es para que podamos enseñaros que se ve exactamente lo mismo en la pantalla, en este caso del Z3 y del televisor. Su lanzamiento será en otoño, el precio todavía no está definido, pero parece ser que estará por debajo de los 699 euros, lo que no sabemos es cuánto por debajo, lo veremos y eso sí, prometemos hacer la review lo antes posible, dejadnos unos días que volvamos de comer salchichas y nos ponemos para ello.